Carolina, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo en Coatzacoalcos. Te comento que durante esta temporada, en donde se registran altas temperaturas, también debe tenerse especial cuidado con lo que es el cuidado de las plantas. Y es que señalan que con estas altas temperaturas, muchas veces, pues algunas de las plantas no llegan a resistir y mueren. De ahí que también deba tenerse cuidado con los horarios de riego para evitar precisamente esta problemática. Buenas tardes. Hay que destacar que también ya se están preparando para quienes tienen huertos en sus hogares, debido a que se acerca la temporada de la canícula. También es una temporada en la que recomiendan tener especial cuidado, pero sobre todo estar regando las plantas en horarios que no vayan a ocasionar que vayan a morir estas plantas. Señalan que es importante que no se siembre durante esta época, debido a que es una época bastante calurosa y no llegan a lograrse lo que son las plantas. El reporte que tenemos en esta tarde en el sur de Veracruz. Regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes.